¿Cómo vas? Contento, ganó River. Hoy ganamos, y bueno, vamos a ganar la Copa Libertadores. ¿Te gustó River hoy? Sí, hoy sí, buenos cambios. ¿Se metió en el Mundial de Clubes y pasó octavos? Octavos. Ahí está. Vamos a ganar la Copa. Completito, ahí está. ¿Cómo te vas hoy? Hoy me voy contento, hoy es mi cumpleaños encima me voy. Bueno, feliz cumpleaños. Gracias. Odio a la gente esa que chinfla de Di Michelli. Bueno, pero hoy no, hoy hubo aplausos. Hoy hubo aplausos, pero odio a la gente. El chabón vino del Bayern, allá de las inferiores, ganó tres títulos en un año. No sé por qué lo chinfla. Odio a la gente que es anti de Michelli. ¿Te gustó River hoy? Hoy me encantó River. Tiene los huevos puestos de Michelli y odio a la gente que lo chinfla. Estamos muy contentos, la verdad, que jugó bien el equipo y nada, estamos en la multa del club. ¿Te gustó hoy River? Júbalo bien, jugalo bien. Contento, satisfecho porque ganó River, se metió en el Mundial de Clubes, se metió en octavos. Sí, 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 todo eso sí, pero hay que jugar mejor. Así no nos alcanza. ¿Qué no te gustó hoy de River? No, tuvimos pesado un equipo de mierda con los paraguayos que no nos llegaron nunca y no pudimos nunca poner nuestro juego a lo que nosotros realmente jugamos, lo que es el ADN River. ¡Vamos River! Eso es lo que tenemos que hacer. Vení, vení, vení. ¿Te vas contento hoy? ¿Eh? ¿Te vas contento? Sí, muy contento, sí, muy contento. Nos jugamos bien, pero vamos bien. ¿Qué te gustó de River hoy? No, que pudimos ganar, nada más, ganamos. Todos los jugadores hay puntos. ¿La aplaudieron a la de Michelli? Sí, obvio, lo queremos mucho a la de Michelli. ¿Cómo estoy feliz, como siempre, cada vez que vengo a la de River? ¿Te gustó cómo jugó River hoy? Sí. Sí, la verdad que siempre igual terminamos sufriendo los partidos de mierda con equipos que son menos que nosotros. Metemos el gol y nos tiramos atrás, no entiendo por qué. Pero mirálo por la tele, Bostero, mirálo por la tele. Bien, la opinión del hinchao, vení, vení, vení. ¿A quién le estás mensajeando? ¿Ganó River? ¿Estoy contento? No, ganó River, estamos festejando. Acá vinimos a alentar siempre. River es el más grande de todos, por lejos. ¿Te gustó River cómo jugó hoy? Sí, una vez jugó espectacular. En la Copa de la Libertad es otra cosa, se complica a veces, pero bueno. River hay que jugar, hay que ganar, hay que ganar todo. ¿Fuiste de los que aplaudió de Michele y lo salió el otro día o ninguno de los dos? No, yo siempre banco, banco, banco. Venimos de Gallardo, va a costar ser diferente, pero bueno. Estamos primero al campeonato, estamos bien a la Copa de Libertadores, salimos a la campeona el año pasado, estamos bien. Cumplió el objetivo, se metió en octavo, mundial de clubes, mucha plata que le entra al club. Sí, sirve, todo sirve. ¿Te gustó River hoy? Sí, me gustó. ¿Qué te gustó? Y los goles, porque por ahí hay distracciones, pero bien. Bien, lo aplaudieron de Michele, como corresponde. Sí, sí, como corresponde. Bien, bien, bien. A ver, sigue saliendo el hincha de River. A ver, a ver, a ver. Maestro, vení, vení, vení. No, se fue. Vení, ¿cómo te vas hoy? Muy bien. Vení, esa sonrisa no se borra. Sí, me veo contento. Ahí está, bien, bien. Esa sonrisa, ganó River 2 a 0. ¿Te gustó el equipo? Sí, estuvo bien. Ahí estuvo bien, más o menos. Es Copa Libertadores, es muy difícil, no se puede comparar, digamos. ¡Voca la concha de tu abuela! Uno por ahí pretende otra cosa, pero se ganó con justicia, me parece. Muy bien, digamos. Se metió en octavos y en el Mundial del Club, que no es poca cosa. Así es. A disfrutar, ahí está. Gracias. ¿Cómo te vas hoy? ¿Contento? ¿Satisfecho? ¿Ganó ahí? No, ganó bien. Ganó bien, contento, satisfecho. Cuando no se puede jugar hay que ganar. ¿Qué fue lo que más te gustó hoy? No, el equipo en general, el juego, la actitud, aguantar los goles de Borja, aguantar el resultado. Es importante a veces cuidar el resultado y saber jugar con eso. Y hoy se aplaudió el entrenador, como el otro día, que fue distinto. Sí, sí, creo que no estuvo mal la vez pasada. ¿No estuvo mal? Estuvo mal, estuvo mal. Hay que bancarlo de Michele y está haciendo las cosas bien. Gracias, amigo. Bueno, a ver, a ver. Vení, vení. Y esa sonrisa ahí, claro. Ganó River, te vas contento. Octavos de final, Mundial del Club. Un 10, partidazo. ¿Qué fue lo que más te gustó? El segundo gol, golazo. El segundo gol de Borja. ¿Tenemos que hacer el festejo de Borja? Esa la dejamos a los muchachos de la tarde. Bueno, está bien. Tomamos River y estás de atrás. ¿Cómo te vas? ¿Feliz? ¿Contento? ¿Ganó River? Sí, contento, la verdad, sí. Ganó. Se sufrió un poco, pero ganamos. ¿Qué fue lo que más te gustó? Me gustó y me gustó que Borja, la verdad, un buen goleador. Imposible hablar de más la él y putearlo. La verdad, un buen goleador, Borja. Los Reds quiero, es mi ídolo. Los Reds quiero mucho. Ahí está. Vení, a ver, uno más. Vení, vení, vení. Octavo de final, Mundial del Club, la sonrisa dibujada. Ya está. Hizo los deberes, River. Sí, pero de Michele tiene que hacer los cambios antes. ¿Qué es lo que no te gustó hoy? Fernacho Fernández. ¿No te gustó, Nacho? ¿Y tardaron los cambios, según vos? Claro. Igual lo bancás al entrenador, hoy hubo aplausos. Yo lo banco bastante, la verdad. Bien, perfecto. A ver, seguimos, seguimos. A ver, alguno más. A ver, va esto, te jodo. No, no quiere, no quiere, no quiere. A ver, vení. ¿Cómo te vas? ¿Contento? Ganó River. Sí, contento. Mundial de clubes, octavo de final, completito. Sí, todo, completito. ¿Qué fue lo que más te gustó? Me gustó como defendió Pueblo Díez, también Borja, también metió un gol. Eso es lo que me gustó. El goleador Borja. A ver, vení, vení. Vos, vos, ¿para quién? ¿Saludos para Colidio? Para Colidio y por los días. Ahí está. Bueno, vos, contento, me imagino. Contento, bien, bien. Buen partido, lindo partido, la verdad. ¿Estó como jugó hoy? Sí, bien, 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 bien. Se metió en octavos y en el mundial de clubes, que no es poca cosa. Y ni hablar, sí, ni hablar. Perfecto. Bien, bien. A ver, uno más, maestro. Vení, vení, vení. ¿Cómo te vas hoy? ¿Contento? Bien, sí. Bien, sí. ¿Te gustó como jugó River? Me encantó. ¿Te gustó como jugó River? Sí, me gustó, me gustó. El chileno es una bestia, es una bestia, es una bestia, es una bestia. ¿Aplausos para Demincellis hoy? No. ¿Vos no lo aplaudiste? No, no. ¿Por qué no? No, no, no lo banco, no lo banco. ¿No te gusta? No me lo banco. ¿Por qué? No tiene actitud, no tiene actitud. Muy serio está, ganó River. ¿Qué pasó? ¿Te preocupa algo? No me voy a preocupar algo, estamos bien, vamos a quedar primero, el mejor primero, así que estamos tranquilos. Bien, ¿te gustó como jugó el equipo hoy? No seas así. ¡Vamos River al contrario! No seas así. Contestame lo que te sale. Boludo. ¿Ganó? Ganó, está bien. Que ya sumó un montón. Se sumó todo, ganamos, estamos bien. Vení, vení, octavo de final, mundial de clubes, hay que empezar a ahorrar. La positiva River de Michelli, vamos a hacer el aguante, loco, estamos ganando, estamos ganando. La positiva River. Hoy lo aplaudieron a diferencia del otro día. Hay que aplaudirlo, hay que aplaudirlo, si estamos sumando, estamos sumando, nos restamos, miremos los otros lados. ¿Qué fue lo que más te gustó hoy? Y el equipo, el equipo juega, juega, fijémonos en los otros, los primos. ¿Cómo juegan los primos? No juegan los primos. Vamos River, la positiva. ¿Y el festejo de Borja? ¿Hace el festejito de Borja? ¿Cómo es? Bueno, con el festejo de Borja y la alegría del hincha de River. Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte.